Bueno, si habéis visto el problema del looping, aquí tenéis otro problema que es muy parecido en concepto. Es la misma idea, o sea, tenemos un sólido rígido rotante, de hecho, bueno, aquí es una monedita, antes era una pelotita, pero bueno, tenemos un sólido rígido rotante y tenemos un movimiento que es circular y también nos están diciendo qué pasa cuando el sólido, en este caso, pierde contacto con una plataforma, ¿vale? Le he denunciado tranquilamente. Entonces, bueno, lo que me piden es velocidad del centro de masas cuando pierde contacto, o sea, eso es clave, y el ángulo en el que eso ocurre, y el número de vueltas hasta que alcanza ese ángulo. Así que, de nuevo, esta información de pierde contacto a mí me suena que en la normal se hace cero, y esto me suena a newton, pero por otro lado me están pidiendo, partiendo de esa condición inicial, cuál es el ángulo de despegue. Luego, no me importa tanto todo el camino, toda la trayectoria, sino que me importa, sabiendo que salí de aquí y que llego a este punto, cuál es el ángulo en el que ocurre. O sea, que eso da esa idea, digamos, como decía en otros vídeos, de que tenemos dos fotogramas, tenemos dos instantes, y eso a mí me recuerda a la conservación de energía mecánica, y de fuerzas no conservativas, etc. Así que mi plan va a ser intentar atacarlo por energía, salvo que en algún momento voy a tener que recurrir a la ley de Newton. Bueno, pues con ese plan arrancamos. Vamos a hacer el diálogo del cuerpo libre, como siempre intentamos hacerlo en un punto genérico. Aquí vamos a tener una normal. La monedita va rodando, cae más rápido así. Luego la única fuerza que puede hacer torque que crece alfa va a ser el rozamiento, por si me quedaban dudas. Y luego tenemos el peso, como siempre aplicado en el centro de masas. Bien, en este caso nos dicen que rueda sin deslizar. Luego ya tenemos una pieza importante de información, y es que la fuerza de rozamiento es estática. Esto implica varias cosas. Una, que estamos en esa condición que llamamos de rodadura. Por tanto, la velocidad relativa del punto de contacto con el suelo es cero. Como el suelo está quieto, pues no solo la relativa, sino la absoluta. Y lo otro es que el rozamiento es una incógnita, y por tanto, bueno, no tenemos que preocuparnos de los coeficientes de rozamiento estático, simplemente tenemos que aclararlo como cualquier otra incógnita. Y la tercera consecuencia es que el trabajo neto de rozamiento es cero, porque como no hay deslizamiento, pues no está haciendo trabajo. Hace un trabajo de traslación negativo, pero también hace un trabajo de rotación positivo, que se compensa exactamente por la condición de rodadura. Bien, con esa información vamos a la energía mecánica. Partimos del punto más alto. Vamos a utilizar como referencia este suelo. Cuando tenemos un suelo muy claro o un techo muy claro, pues no hay que estar volviéndose loco con el origen de referencia, así que todo lo mido desde aquí. Si hacemos un zoom, pues yo tendría aquí la pelotita, este es un centro de masa, esto es R, y luego tenemos R grande abajo, ¿de acuerdo? Respecto al suelo, así que su energía mecánica pues será Mg, pero en potencial será Mg por R más R. ¿Vale? Bien, parte del reposo prácticamente, porque dice ligeramente, eso nos está diciendo que la velocidad inicial es prácticamente cero, la podemos despreciar, así que no tenemos términos de energía cinética. Bien, esto es la energía mecánica inicial. La energía mecánica final, pues tendrá una contribución de energía potencial, donde ahora ha descendido una cierta cantidad, que será hasta una altura Mg R más R, coseno de ese ángulo de despegue. Ahora se está moviendo su centro de masa, estamos en un programa de eje móvil, ¿vale? No hay dos fotogramas en los que hay un punto común, todos se están moviendo, así que tenemos la velocidad del centro de masa al cuadrado, y está rotando, así que, como es eje móvil, cogemos el momento de inercia respecto al centro de masa, y la energía cinética será un medio de ese momento de inercia por omega al cuadrado. Bien, como he dicho antes, el rozamiento no hace trabajo, la normal tampoco hace trabajo, porque el desplazamiento siempre es perpendicular, así que se conserva la energía mecánica, y lo que tenemos, por tanto, es que Mg R más R será igual a Mg R más R, coseno de teta S, más un medio de M Vg cuadrado, más un medio de Ig por omega cuadrado, ¿vale? Entonces, fijaos que, entre las cosas que nos pedían, nos pedían el ángulo, ¿vale? y la velocidad del centro de masas, o sea que aquí tenemos dos de las incógnitas, ¿vale? Pero tenemos una tercera incógnita, que es la velocidad de giro. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, pues parte de la información viene de la rodadura, y parte de la información viene de eso de perder contacto, ¿vale? Lo teníamos aquí, perder contacto. Así que, para eso del perder contacto, escribimos la ley de Newton en ese punto, ¿vale? Así que en ese punto tenemos la normal, ¿vale? Este es el ángulo teta S, ¿de acuerdo? La fuerza de rozamiento y el peso, ¿vale? La fuerza de rozamiento afecta a la aceleración tangencial, que no me interesa en absoluto, me interesa la aceleración normal, ¿vale? Así que si cojo este como el eje normal, donde va la aceleración normal, el eje centrípeto, como decíamos en otros vídeos, pues esto es el vector citocentrípeto, ¿vale? Pues tendremos positivos hacia abajo, así que tendremos la componente del peso en esa dirección, menos la normal, igual a masa por aceleración normal. La normal directamente la descarto, ¿vale? Porque estamos perdiendo contacto, estamos justo en esa condición, así que lo que nos queda es mg coseno de teta S igual a masa, perdón, a masa, por v cuadrado partido por el radio de giro. Y aquí, igual que en el vídeo del looping, no se refiere a este giro, ¿vale? A este movimiento, sino que se refiere al centro de masa, que estaba aquí y ahora está aquí abajo. Así que ha descrito un movimiento circular de radio de R más R. Así que tendremos mg coseno de teta S por mv cuadrado partido por R más R. Bien, ya tenemos otra ecuación, ¿vale? De las tres incógnitas ya tenemos dos cubiertas. La última es la condición de rodadura, como decía, ¿vale? Y la condición de rodadura lo que nos dice es que el punto de contacto, ¿vale? No desliza. Como el suelo no desliza, pues este punto es el cir y, por tanto, la velocidad del centro de masa es omega por la distancia al cir. En este caso, omega por R minúscula. ¿De acuerdo? Bien, de esta ecuación, o de ese dato, lo tenéis aquí en el enunciado, tenemos que el movimiento de inercia es la masa, no estoy poniendo mayúsculas todo el tiempo, pero bueno, la masa R cuadrado omega cuadrado. Así que si os fijáis, esta expresión es esta al cuadrado. Por tanto, esto es el centro de masa al cuadrado, que es, de nuevo, esta velocidad que tenemos aquí. Así que podemos expresar la ecuación de la energía solo en términos de la velocidad. Por tanto, tendremos Mg R más R igual a Mg R más R coseno de teta S más un medio, y ahora saco factor común, ¿vale? De M más un medio de M por Vg cuadrado. Y ahora fijaos que Vg cuadrado lo saco de aquí. Por tanto, tendremos G coseno de teta S por R más R. Y ahora, pues como pasaba en el vídeo del looping, la gravedad y la masa no afectan. ¿Vale? Y me queda una ecuación, perdón, una ecuación en la que lo único que importa es el ángulo. Así que podemos despejar el ángulo. Bueno, si en lugar de ser tan masoquistas como yo y trabajar con letras, trabajáis con números, podéis haber sustituido los datos desde el principio. Lo que nos queda es que la velocidad del centro de masas vale... 4 metros por segundo. Y el ángulo vale 29,7 grados. O si queréis, 0,52 radianes. Y eso nos lleva a la tercera pregunta, o a la segunda apartado. Y es cuánto vale el número de vueltas que da la moneda hasta ese momento. Entonces, para hacer esto no tenemos que hacer nada nuevo, por lo que decía. Sabemos que este punto parte de aquí y hace todo este giro. Como estamos en la condición de rodadura, rodadura, como he dicho en clase, significa que avanza lo que gira. Por tanto, si el centro de masa ha recorrido este ángulo, ha recorrido un arco, que es teta s por r más r, y ha girado todo eso, y en cada giro yo hago 2 pi r metros, bueno, pues si yo divido este espacio entre cada giro, tengo el número de vueltas. Así que el número de vueltas será teta s por r más r partido por 2 pi r. Y esto nos da 2,3 vueltas. Así que, problema resuelto.